Buenos días a todos, comenzamos la rueda de prensa previo del partido este domingo ante el Real Madrid. Cuando queráis, cuídos con nosotros con estas preguntas a Mancho. ¿Qué tal los chicos, Mancho? ¿Todo bien para el domingo? ¿El día de hoy? Bueno, la semana había transcurrido con normalidad, ahí tuvimos un pequeño problema con el tobillo de Andy, ese tobillo que le ha dado la lata ya en anteriores ocasiones. Pues ayer también una acción de mala suerte de pisar a un compañero, se le torció un poco, ya no pudo entrenar por la tarde, hoy tampoco entrenará, pero bueno, somos optimistas en el sentido que ha sido menos que en las anteriores ocasiones y bueno, mañana se probará y ya te digo, somos optimistas y esperemos que pueda llegar para el partido del domingo y a día de hoy es el único problema físico que tenemos. ¿Puedo esperar que baja la inflamación y que esto lo está más o menos bien a priori? Sí, está bien, el problema es el edema óseo que permanece en los anteriores esguinces, entonces es un tema de dolor e inestabilidad, pues aprovecharemos el día de hoy, como fue el día de ayer, para que se recupere y creemos que mañana va a poder estar mejor y haga un trabajo preventivo para reforzar ese tobillo y que pueda llegar el domingo. ¿Qué Madrid esperas el domingo? Parece que está, por lo menos desde fuera, parece que está todo tan focalizado en la semana pasada, en la empresa de la Euroliga, pero bueno. Es lógico que estén pensando en el playoff de la Euroliga, es normal, es uno de los grandes retos del Real Madrid, pero yo estoy convencido de que estarán preparando el partido de Obradoiro también, tiene una plantilla muy larga con muchos jugadores, que puedan hacer convocatorias y activar a jugadores, y estén los que estén, pues espero un Madrid que pueda conseguir la clasificación matemática para el playoff, que no querrá perder comba en esos puestos que te dan ventaja de campo en las eliminatorias y que jugarán igual de bien que lo suelen hacer. Sí, porque bueno, bueno, Chul no, por lo que está lesionado, pero para que pre-pelico, finalmente, si hay alguna variación en sus próximas horas, en cuanto a que jugadores inscriban o de en de baja, claro, es un equipazo un poco a que ponga, sale béque, cumple con nota muy alta, sale pre-pelico igual. Para jugar en el Real Madrid tienes que ser muy bueno, y todos los jugadores que forman parte de la plantilla del Real Madrid son muy buenos, y bueno, son equipos yo creo que acostumbrados a jugar muchas competiciones, a cambiar el foco inmediatamente, y seguro que esta semana, sin competición por el medio, que seguro que hacía meses y meses que no la tenían, les habrá servido para recargar las pilas, y seguro que querrán llegar al playoff con muy buenas sensaciones, entonces, pero Madrid tan complicado como siempre. ¿Está Rudy recuperando, si no su mejor nivel, si muy cerca del gran Rudy de anteriores temporadas, puede superar esas recurrentes lesiones, problemas que tuvo en la espalda, vuelve a ser ahora mismo también un poquito punta de lanza, sobre todo cuando no está Rudy? Bueno, siempre ha sido ese y será un gran jugador, es un jugador excepcional, pero no solo Rudy, el Madrid tiene tanta gente que puede rendir a gran nivel, muchas veces los jugadores no brillan más porque a su lado hay estrellas que te nublan los ojos, pero cuando juegan muchos minutos aparece su calidad, hablabas ahora de Prepelic, que es un jugador excepcional y todos tenemos en la retina el europeo que fue capaz de hacer, Gavidec, que es un jugador también fantástico, que aporta muchísimos intangibles cosas que no se ven para el equipo, rebotes, defensa, pero cada vez es capaz de anotar, por su polivalencia además, es otra de las grandes virtudes que tiene Madrid, que tiene jugadores que se desenvolven en muchísimas posiciones, pueden jugar con dos cuatros, con dos cincos, con un tres grande, con dos pequeños, con tres pequeños, y el patrón y el estilo no varía y siempre rinde. ¿Tiene puntos débiles? El Madrid tiene puntos débiles. Yo creo que para ganar el Madrid no puedes pensar en sus puntos débiles, lo que tienes que pensar es cómo explotar tus puntos fuertes, tú tienes que estar excepcional en todo, porque al final el Madrid acaba imponiendo su calidad, pero tú tienes que rendir a un nivel muy alto en aquello que tú haces bien. Lógicamente, como siempre, hay que tener control sobre las cosas que son básicas en cada partido. Madrid es un equipo rapidísimo también, como era Zaragoza por hablar del último rival, es un equipo muy poderoso en el rebote, con los jugadores interiores y exteriores que tiene, un equipo muy potente en uno contra uno. Tendremos que dar nuestra mejor versión en nuestro rebote, en nuestro balance, en que estemos acertados en el lanzamiento. Bueno, yo creo que, por responder a tu pregunta, vuelvo al principio, no. Creo que para ganar el Madrid, más que explotar sus puntos débiles, que son muy difíciles de encontrar, lo que tienes es que magnificar tus puntos fuertes. Por lo tanto, serían básicos más extras. Así es, así es. Estar muy bien en lo que hay que estar siempre, estar muy bien en lo que hay que estar siempre, estar brillante en un aspecto ofensivo, sin duda. ¿No crees que para ellos puede ser también como un trámite? ¿Para meter a semana limpa, de pensar en la Neuroliga, que puede ser como decir, bueno, un alestramento con un rival, para que respetamos, liga en esa, hay que respetar, pero que puede ser...? No, esto, o Real Madrid, para o Real Madrid no existen trámites. Si en un equipo tan grande y fai todo que fai, es porque o Real Madrid y esa zona non se gana a base de afrontar os partidos como trámites. Eles xogan todos os partidos a grande nivel, y como che decía antes, esto seguro que se lle preguntas, preferirán chegar con boas sensacións o inicio do playoff que con malas sensacións. Por lo tanto, trámite nada. Poden acabar a clasificación matemática por o playoff, seguro que van a dar o millor de sí, conexiéndose a destrador, sin dúbida. Si o Real Madrid está como nos últimos dos meses, creo que no millor, estamos en disposición de competir yo partido, es un par de superlativo, podes ser de... Con esa intención, imos, no? A nosa intención no es ser competitivos, porque é a única forma que tens de... ter unha posibilidad de victoria, no? Ser competitivo significa estar moito tempo no partido, no? Ni chegar a ese último cuarto, como decimos sempre, vivos e con posibilidades de sacarlo adiante, no? Si o Madrid acaba unha vantage moi grande nos primeros cuartos, logo se non tens opción de darle a volta ao marcador, no? Temos que intentar estar ben e chegar a ese último cuarto con ocios de victoria. Boncho, se dá a circunstancia de que podes enfrentar cada unquillo dos entrenadores máis longevos e a la FED, que máis tempo lleváis al frente dos dos equipos, que te dices a dar? Bueno, pues que... La vitrina de Pablo está llena de trofeos de mochísimo nivel, no? Ligas, Euroligas, Copas del Rey... E é a única forma de mantenerte ao frente de un equipo como o Real Madrid. E eu quero pensar que nosoos llevamos tanto tempo aquí tamén porque vamos conseguindo nosos objetivos ano a ano, no? E... Somos dos casos... Bueno, extraños, non? Porque é algo que non suele... Que non suele ocorrir, pero... Realmente teña que ver con que seas capaz de conseguir os objetivos que te marcan en el club e que aquellos que toman as decisións sigan pensando que somos as persoas adecuadas. Lógicamente, son realidades diferentes, cada unha con seu nivel de exigencia. E, bueno, pues... Para mi é un placer volver a enfrentarme con Pablo, lógicamente. E como valoras... O has observado desde que se marchou daqui a evolución e o crecimento de Santi e o está en un club, en un equipo de tanta exigente para ele? Claro, Santi vino aquí sendo moi joven, era su primer año senior, apenas era un chaval de 18 años e cando se foi, pues, tenía 20, non? E, entonces, o nivel de evolución e de mellora de Santi o seu mellor nivel estará por llegar. Estou convencido de que Santi acabará sendo un jogador importante na selección española, sen ningún tipo de dúdas. Porque ambición, mi trabajo tiene. É moi joven e está jugando en el Real Madrid. Lógicamente, a competencia en el Real Madrid en sus posiciones é altísima, pero, a la vez que é un chico joven, físico, está alcanzando unha experiencia enorme porque a nivel de competición al que se enfrenta é grandísimo, pero, además, tiene unha mentalidade moi buena. cando juega, sale e o face con unha madurez de un tío de 30 años porque ese sempre ha sido tamén un aspecto moi destacado de Santi, su madurez. Con 18 años já era un tío maduro na pista e esa, entre comillas, falta de respeto que teña, ele juega igual un partido de minibásquet que un partido de Euroliga, entón, ese desparpajo que sempre ha tenido Santi, yo creo que é unha de sus principales virtudes. Físicamente seguirá mellorando, técnicamente seguirá mellorando, tácticamente seguirá mellorando porque é moi joven, pero tiene todo para, bueno, ser un triunfador. E, tamén é certo que cada vez que lo vemos cando analizamos partidos, lo vemos jugar como espectadores, bueno, pues, inevitablemente non sale unha sonrisa porque, para nosotros, sempre será unha persona especial por sú alegría, por sú compromiso cando estuvo aquí por o buen compañero que era. É un tío al que le tenemos moita aprecio. E te queria tamén preguntar, ao marxen de lo que aportamos individualmente como jugador e sú calidad innegable, tácticamente ou en os esquemas que utiliza Pablo, que ha perdido el Madrid esta temporada sin Donzic? Que ha perdido el Madrid? Hombre, pues ha perdido a Donzic, porque é un jugador que, recuerdo o ano pasado que Ben Saimons decía, cando se hablaba de que este jugador en la NBA veremos y tal, decía, bueno, yo creo que non saben los que hablan de isto lo difícil e lo compleja que é a Euroliga, non? Entón, un tío que ha sido MVP y en Euroliga que ha jugado al nivel que ha jugado, é un jugador grandísimo. De todas formas, el Madrid es tan grande tamén que pasan los jugadores e el Madrid sigue siendo grande. Bueno, pues ahí están, non? Y van a estar hasta o final peleando por todos os títulos como hacen cada ano, pero, lógicamente, cando se teña un jugador deste nivel, pues pierdes lo que da aporta, no? O título da permanencia este ano vai estar máis caro que outros anos, sin fazer de agoreiro ni pensar en tanto, pode ser, pero tamén para que todo mundo esté pendente do que se fala, Sí, a liga tende ser moi complexa, é moi difícil e cada ano é máis difícil. A veces falamos de que se se perde un nivel, que se isto, que se outro, é un nono de xoa así, non? E vou a mostradelo cando falas con adestradores que traballan en outras ligas que sempre ponen en valor o que significa a liga endesa por nivel de organización, por nivel de competición, os compañeros que estiveron fora ou outros compañeros estrangeiros que adestraron aquí en outros países. Entón, pues vai a ser como sempre durísima porque calquer equipo pode ganar a calquera. Noutras ligas non é que facen esto, non? Non que o primeiro ou o segundo os equipos de Euroliga vayan a xogar a casa do terceiro pola cola ou o que seña e teñan que poñerse moito para para gañar. Esto que fai que esta liga sea tan boa, non? E nos cando falamos do nivel que ten non son palabras valdeiras, teñen sentido porque o demostra e este ano non é unha excepción, é seguro que ata o final a loito vai estar moi pechada. se tiñan más preguntas non é tamén non é Gracias.